Muchísimas gracias amigos y como todos los días trataremos de contestar las preguntas de nuestro público asistente, nuestro bloque. Pregúntele al doctor. Vamos para allá. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Quién tiene la primera pregunta? Por favor. Allá arriba, nos vamos. Vamos para allá. Casi me caigo señora. ¿Cómo está? Bienvenida, mil gracias. A la orden. Mucho gusto doctor. De igual manera señora. Quiero saber, ¿cómo puedo saber si los riñones de mi sobrino nieto están trabajando correctamente? Existen algunas pruebas importantísimas que nos indican cómo está filtrando nuestros riñones. La primera es pruebas de función renal y hay una cosita que se llama creatinina. La creatinina debe ser filtrada por el cuerpo. Cuando hay mucha creatinina, quiere decir que los riñones no están funcionando bien. Entonces yo diría, una ecografía abdominal para ver la estructura, la morfología del aparato urinario puede ayudar muchísimo. Ante la duda, una tomografía. Pero si no simplemente con un buen examen de pruebas de función renal, con eso tenemos cómo está trabajando. Señora, si hay algún problema en uresis nocturna, como eso le digo, orina de a poquitos o no orina o orina mucho, son signos de alarma que nos obligarían a hacer los exámenes para descartar que hubiera alguna alteración renal. A usted señora, encantado. Hola señora, bienvenida. Mucho gusto. Mucho gusto señora, dígame usted. Doctor, ¿una fractura en la columna puede ser peligrosa? Ah, por supuesto señora, sí. Ahora, hay fracturas traumatológicas, por ejemplo. Vamos a ver, alguien que tiene un accidente de tránsito y la columna se hace así. Y no solo se rompe la columna, sino se lesiona la médula espinal que va por dentro de la columna. Esta persona, dependiendo del nivel donde se haya fracturado, puede quedar parapléjico, por ejemplo, del ombligo para abajo, dependiendo del sitio de la fractura. Si es más arriba, de los brazos para abajo. Si es en el cuello, imagínese señora, ni siquiera le da para rascarse por una mosquita, porque no puede ni siquiera mover los brazos. O sea, por supuesto que una fractura en la columna es patológica, es peligrosa. Pero existen otras menos peligrosas, que no hemos visto en el caso de la osteoporosis, que es cuando las fracturas son por aplastamiento, porque se van gastando el calcio de los huesos y se achica. A veces ni siquiera duele, pero también es peligroso porque crea inestabilidad en la columna. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos otra preguntita. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola. Bienvenida a mí. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los pólipos en el colon siempre producirán cáncer? La gran mayoría de pólipos en el colon no hacen cáncer. Existe un tipo de pólipos, pólipos adenomatosos, pólipos que tienen displasia. Eso quiere decir que ya las células han ido cambiando y su capacidad de reproducción es mayor que su capacidad de poderlas controlar. Eso sí generan cáncer. Si uno tiene antecedentes familiares o síntomas relacionados al hábito defecatorio, una colonoscopía a los 40. Si no tiene síntomas a los 50, pero de que todos tendríamos que tener una colonoscopía, es un hecho. Eso es medicina preventiva. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Señora, nosotros acá. Solamente para recordarle a usted que si quiere participar con nosotros como público asistente, enviando sus preguntas o sus videos, no deje de hacerlo a esta dirección en pantalla. Va a ser parte de nuestro equipo. Gracias. No se mueva.